La coordenada es el lugar en el que los 9 poderes titánicos se unen, formando las raíces de un mismo árbol, que es el poder primigenio de Ymir. Los 9 poderes no son más que 9 fragmentos de la misma alma, y en este video me encargaré de mostrarte todos los momentos en los que los personajes estuvieron en este plano dimensional en el que el tiempo, la vida y la muerte quedan anuladas. Además, advirtiéndote que contendrá spoilers del final del manga, comencemos a indagar en este plano místico que se asemeja a muchos lugares de muchas mitologías, el Helmheim, el Jotunheim, el Inframundo. ¿Será acaso el origen de la vida orgánica? ¿El origen de la materia de la cual están hechas todas las cosas vivas? Aquello descrito por muchas culturas, y eso es un misterio que se mantiene vigente. Comenzamos. Hace miles de años, solo existía la materia en el planeta, el mar primigenio de todas las cosas, el río de abajo del universo, azul y con la limitante del horizonte, comenzó a desarrollar los primeros organismos vivos en su interior. La multiplicación y adaptación de la vida la llevó a crear organismos más fuertes que siguieron multiplicándose e imponiéndose sobre los débiles. El origen de esta vida no es diferencia de la materia, de la arena, del océano, la tierra sobre la que andamos, es que nosotros estamos vivos porque nos multiplicamos, según Zeke. Esa fuerza multiplicadora domina muchos de los actos por los cuales tomamos decisiones y no somos conscientes. Una visión interesante del ser humano es que es un ser perverso a la naturaleza porque es demasiado consciente de sí mismo. Ymir, una niña tomada como esclava y con la lengua mutilada y heridas graves producto de la tortura de los entonces eldianos salvajes del rey Fritz, fue la primera humana en entrar en contacto con el poder primigenio de la vida y la materia, fusionándose con él en lo que parecía una médula espinal humana hecha de luz, que contenía el poder de los titanes, aquello representado por un gigantesco y colosar árbol. Este árbol contiene la mayor biomasa en el planeta y siendo también aquello que marcaría lo contrario, el final. En el árbol en el que estaría enterrado Eren después de que el cuerpo y el alma del ancestro Ymir fue así liberada después de 2.000 años. Esta clase de árboles suelen vivir un aproximado de 3.000 años. Ymir Fritz al final del manga renuncia a su amor por el rey Fritz intercambiando su muerte por la Belle. Esta simple decisión acerca de dónde impactaría la lanza del soldado de Marley cambiaría la historia, ya que de impactar en Ymir se crearía la cadena de eventos que formaría esta dimensión similar al inframundo, al ella morir físicamente, pero su alma quedando dividida en tres, en María, Rose y Sheena, sus hijas, quienes comieron y bebieron de su carne, heredando de esta manera el poder de su madre por pedido del rey Fritz, el gran amor de la fundadora y padre de las niñas. Esta elección podría ser explicada por el voto de renuncia a la batalla en el que ella jamás tuvo una elección real hacia el rey Fritz, ya que como enseñó Zeke, ella era una esclava de la genética que corría por sus venas. Y a su vez, el deseo de él antes de morir, que sus descendientes y su imperio dominen el mundo con el poder de los titanes y que sus hijas tengan más hijos y el poder continúe sobre la tierra. Así, cada 13 años el ritual se mantuvo por 2.000 años. En el acto final, el deseo de Ymir de evitar que detengan el retumbar de la tierra manifestó a los nueve poderes de todas las eras pasadas, moldeados y creados a raíz del mismo árbol, siendo las ramas creadas a través de 2.000 años de guerras, enfrentamientos, traiciones y cambios en el poder de los titanes y los ocho clanes que los poseían. El alma de Ymir una vez murió, entre comillas, apareció en el camino, con las primeras tres ramas que marcarían la de sus hijas, esas tres originarían el primer árbol. También se originó el pueblo de Ymir, capaz de tener una memoria colectiva y corporal junta, es decir, una memoria con la historia intersubjetiva del mundo, en la que la mayoría de la gente pudiera recibir o perder información, conociendo o olvidando la verdad de ciertos acontecimientos históricos, como lo que hizo Carl Fritz de borrar la memoria de los eldianos, quitando todo lo ocurrido antes de la creación de los muros. Eren utilizó esta habilidad para comunicarle al mundo que acababa de liberar a los colosales y que protegería a la isla del ataque del mundo y aplastaría Marley. En realidad, aplastaría algo más que Marley, todo lo que esté afuera de la isla. Esta conexión se extiende hacia todos los eldianos quienes reciben ese mensaje. Pero los primeros en escuchar la voz de Eren son Armin y Mikasa, quienes tienen una memoria del lugar al donde se dirigen los colosales, que es Marley, Mikasa, representando este recuerdo con el helado y cuando Eren le pregunta, ¿qué soy para ti? Siendo aquel punto que cambiaría la historia, ya que de haberle respondido, como vimos en el manga 138, Eren hubiese abandonado el ideal del retomar de la tierra y hubiese huido, quedando esos cuatro años únicamente con Mikasa, ya alejado incluso de Armin, quien lo estaría buscando. El padre de Annie, quien se encontraba del otro lado, en Marley, es de los primeros en escuchar el mensaje de Eren de que el mundo será destruido. Los oficiales de Marley en el gueto pensaron que todos los eldianos encerrados se pusieron de acuerdo para describir el mismo sueño. La memoria corporal es diferente. Esta permitiría modificar el funcionamiento del cuerpo en las personas, como revelaría Tom Xaver, esto se usó únicamente una vez para retirar y evitar que se propagara una enfermedad entre los eldianos, eliminándola de su sistema de un día para el otro. Zeke quería utilizar dicha memoria corporal para retirar la habilidad de reproducirse de los eldianos. Después de la Gran Guerra de los Titanes, en que las memorias del mundo pasaron a manos de la familia Tibur y del martillo de guerra, Carl Fritz retiró la memoria de la mayoría de los eldianos, llevándolos a la isla al otro lado del océano. La isla había sido construida utilizando el poder del titán fundador de Ymir, desde los cimientos, hechos del endurecimiento del titán blindado de Reiner, del cual se pueden ver están hechos los pilares brillantes de la Cueva de los Reis. Según Levi, al ver cómo Eren utilizó este poder sin conciencia, dedujo que aquello se adaptaba a su entorno, que al momento de transformarse y teniendo como objetivo cubrirse, el usuario construía estructuras inteligentes para el momento, como lo hizo Eren para evitar el derrumbe encima de ellos, creando una especie de domo encima suyo. Levi llegó a la conclusión de que así se crearon los muros. Entonces, en el manga 123, podemos ver cómo Ymir moldeaba a los colosales y al muro encima. Los muros, por otro lado, fueron creados utilizando titanes colosales y personas existentes, que fueron convertidos en titanes y congelados y privados de la luz del sol en medio del muro, que los mantenía dormidos. Así como los pilares debajo del suelo, los titanes eran los pilares que sostenían el muro. Carl Fritz encerró a Ymir a crear estos titanes y también limitar el poder del fundador a aquellos que tuvieran su sangre, manifestándose como un fantasma en sus herederos, provocando visiones y cambios de comportamiento. La cristalización de los colosales es la misma que mantiene el cuerpo de Annie sin envejecer. Y así como ella lo describía, los colosales únicamente percibirían sombras de lo que es la realidad. De la misma manera que Ymir percibía la realidad en sombras, ya que sus ojos aparecen desvanecidos una vez se le hace un enfoque justo ahora. Ymir libraría a los colosales para destruir el mundo que Carl Fritz intentó salvar al crearlos. El primer personaje que aparece en esta dimensión fue alguien del mismo nombre, Ymir. Simplemente Ymir. Tenían la misma historia. Ambas vivieron perseguidas al nacer en el lado equivocado del mundo, atacadas y enviadas a la libertad y el paraíso respectivamente. Por 60 años, Ymir vagó afuera del muro como titán puro, hasta rendirse en su pesadilla y esconderse en un largo sueño. Por 13 años, Ymir, la fundadora, vivió bajo un amor esclavizante hacia el rey Fritz, hasta que fingió su muerte por una lanza. Al llegar Marley con los primeros cuatro guerreros, Marcel Galliard fue devorado por salvar a Reiner, al igual de que lo haría con su hermano Porco. Por la misma razón, distraer a Falco y volver a salvar a Reiner. Ymir volvió a su forma humana bajo el ideal de jamás volver a decir una mentira, como cuando aceptó desempeñar el papel de alguien de sangre real, ante la gente que la adoraba, o fingir ser un descendiente de la real fundadora. Una de las memorias importantes es cuando habla con historia acerca de usar su verdadero nombre y dejar el de Cristo, conociendo cómo la iglesia de los muros había revelado la existencia de alguien que sí tenía una sangre real, la misma que ella fingió tener durante su infancia hace décadas en Marley. Ella influyó en que historia no se devore a Eren y las palabras vive con orgullo, evitaron que ingiriera el fluido espinal del titán más fuerte de todos y se lo devorase, siguiendo el ciclo de heredar el titán fundador junto a las memorias de Carl Fritz y que siga reencarnando en sus herederos. Cuando Ymir descubrió que Eren podía utilizar el poder del fundador sin tener sangre real, abandona a historia, a quien amaba, y por quien se arrepentiría hasta la muerte. Todo con la finalidad de también salvar a Reiner y Bertolt como lo había hecho Marcel y cómo lo haría Porco Galeart, su sucesor del Mandíbula, regresándole el poder a Marley y mencionando por primera vez que su nombre se asociaba a una diosa, en este caso Ymir, quien en Marley y para Reiner y Bertolt era una demonio. El segundo en manifestarse es Sig Jaeger, después de enfrentarse a Levi y explotando la lanza relámpago, recibiendo daños. El moribundo descendiente de la sangre real de Ymir fue rescatado por uno de los titanes puros que él mismo creó al momento de percatarse que su vida se apagaba, siendo literalmente regresado a la vida y salvado de la muerte por la fundadora, quien manifestándose en un titán puro, lo resguardó dentro de su vientre para reconstruir su cuerpo. Durante que su cuerpo era reconstruido por el polvo de la realidad, Sig se percató de la ausencia de la noción del tiempo en esta dimensión, en el que la materia fluye. Eren describía esto en el episodio titulado Shingeki no Kyojin, en que la materia, huesos, carne y músculos de los titanes son creados y provienen de otra dimensión que estaba conectada al mundo visible y que Ymir era el lazo entre ambos mundos y realidades, llevando el poder titán a ambos planos. Hanji describía que lo que se ve y lo que realmente está ahí son dos cosas diferentes. Ella también siente el camino. Mientras esto ocurría, el poder de los titanes de Ymir regresó a la vida al ojo restante de Levi. Conectado al camino, gracias al poder Ackerman que hace posible que el poder de los titanes fluya por humanos como él. La fuerza extra y la vitalidad, es decir, una regeneración de heridas graves a un ritmo exagerado, le harían recuperarse de la explosión o de torcerse el tobillo. Una vez Hanji siente la presencia del camino e Ymir, Levi despierta, recuperando esas ganas de matar a Sik. Ocurriendo en el manga 126, en el que ambos estuvieron por un segundo. Aunque con anterioridad, Erwin ya había experimentado una unión similar a través del camino, con la manifestación de todos los soldados fallecidos del cuerpo de exploración. Erwin decía ver y sentir sus miradas en todo momento, guiarle en su ataque suicida hacia el titán bestial. Más adelante, Hanji, justo al capítulo siguiente, el 127, muestra tener una conexión similar a la de Erwin, logrando ver y sentir a los miembros fallecidos del cuerpo de exploración, impulsándole a detener el retumbar de la tierra. En el último capítulo, Levi entrega su corazón al ver literalmente lo mismo que Erwin, a todos sus compañeros fallecidos, solo que ya no eran miradas de tristeza, sino de alegría de volverse a encontrar. Los terceros en aparecer son los hermanos Jaeger, cuando entran en contacto finalmente. Al abrir las memorias de Eren, ocurren muchas cosas relacionadas con el titán de ataque, el fundador y el martillo de guerra que viven dentro suyo, así como la sangre real de Zeke, mezclándose con su cuerpo y uniendo la cabeza con el cuerpo a través de la lucigenia, un gusano brillante de luz. Los hermanos Jaeger logran obtener definitivamente el poder de los titanes gracias a la sangre real de Zeke y gracias en parte a la lucigenia. Sin embargo, ocurren muchas cosas entre que ellos se encuentran y entre todo lo que vemos cuando aparecen en los caminos. Ya que, como te expliqué, existirán dos árboles, el árbol de Eren en el futuro, el árbol de Ymir dos mil años en el pasado. Acá, parecemos encontrarnos justo al momento en el que Ymir iba a caer en el árbol, es decir, dos mil años atrás. Este sería el verdadero origen de los titanes. Y te preguntarás, ¿pero estamos en el futuro? El futuro, sí, pero podría ser parte de una bootstrap paradox o una paradoja de predestinación, en el que un objeto del futuro, es decir, Zeke y Eren, rompiendo el voto de renuncia y utilizando el poder de la coordenada, son enviados dos mil años atrás a este plano dimensional. Y el origen de los titanes de esta manera dejaría de tener un origen real, ya que su origen se encuentra en el futuro, pero para que exista en el futuro, siempre debió existir en el pasado. En la dimensión de los caminos no existe el tiempo o el espacio físico, ya que la diferencia de localización de ambos árboles, el Eren y el de Ymir, no es importante. Ambos son el mismo árbol en este momento. Tom Cusaber, el antecesor del titán bestial de Zeke y su segundo padre, después de Grisha, le decía que tenía como sueño algún día conocer con que entró en contacto la fundadora. Curiosamente, entró en contacto con parte de su poder y el titán de ataque. Aunque esto, gracias a la sangre real de Zeke, hizo posible la habilidad especial del titán de ataque de desbloquear memorias del futuro. Y de esa manera, Eren influyó en otra paradoja de predestinación en el que obligaba a su padre a devorarse el titán fundador de Frieda, pero teniéndolo ya en el futuro. El poder del Shingeki no Kyojin se guardó esta habilidad, así como Kruger se guardó su verdadera identidad haciéndose marbellano, así como Grisha fingió no saber nada de afuera de los muros y simplemente comenzar de nuevo. Así se guardó en Grisha este poder especial de ver las memorias de sus herederos. En esas memorias, vería el mundo aplanado y aplastado por los colosales, describiéndolo como un panorama horrible que tiene que ser evitado por Zeke Jäger, con quien se desculpaba por ser un mal padre, motivo por el que originalmente, este intentaba quitarle el supuesto lavado de cerebro que Grisha impuso en Eren. Al terminar esta conexión en el que Zeke aparentemente había perdonado a Grisha y también, dándose cuenta de su error, Eren le comentaría que gracias a esa acción es que el poder de los mitanes ha pasado a sus manos y él puede hacer lo que quiera. Zeke, debido a su sangre real, aún puede tener cierto control sobre la fundadora y le pide que haga realidad la eutanasia retirando la habilidad de reproducirse de todos. Eren se libera de las cadenas cortándose los dedos y va hacia la fundadora. Eren le explicaba que ella era una simple humana. En una simple persona hay una simple vida, ¿no la diosa? La diosa en la cual creían los reavivadores, un humano que podía decidir que era libre. Y Mir, así, decidió terminar con la humanidad, aplastarla por su propio deseo, recuperando los ojos y la vista. Y como Mikasa renunciaba a su amor por Eren, inspiraba a la fundadora a hacer lo mismo hacia el rey Fritz. Ya que según la ideología de Carl Fritz y el voto de renuncia, los eldianos son quienes tienen la culpa de cargar con la violencia de la humanidad, con esas desgracias que han perseguido la historia una vez aparecieron los titanes. Para el ancestro Ymir, este juicio es erróneo y equivocado. Para Ymir, quienes deben de ser salvados son los eldianos y no el mundo que intentó salvar Carl Fritz. Tomando el mismo papel que Zeke, que le pedía a Eren que salve al mundo, que le pida a la fundadora que lleva a cabo la eutanasia, cuando este le decía que nació en ese mundo, que nació en la isla y que la protegería. Al momento de liberarse de los colosales, ocurre lo inverso a cuando Carl Fritz eliminó las memorias de la humanidad. Como te dije, Eren logra darles el mensaje que protegerá el lugar donde nació y creció a todos los eldianos. Después de robar el titán fundador a través de su padre, Eren admite haber tenido una visión en la que se hacía realidad el retombar de la tierra, en el que los colosales una vez libres aplastaban todo. Este Eren abriría los brazos y se sentiría libre, incluso buscaría a su amigo Armin para decirle que aquello era parte de lo que vieron en el libro del mundo exterior, si esa era la visión que tenían de libertad al momento de imaginar ese mundo de afuera. Armin aparece en los caminos, únicamente viendo a este Eren correr, y también algo triste por la decisión de sentir a los humanos siendo aplastados por los colosales, sentir cada muerte, como la de Ramsey y su hermano, aquello que marca profundamente a Eren, quien dice que el mundo no se parecía nada al mundo que imaginaron Armin y él. Al hacer esto, las visiones de Eren como un ave volando y surcando el cielo mientras el ejército se acumulaba en el océano, y así como él decía haber tenido esta visión volando por el cielo sintiendo libertad, otro niño, Falco Grise, también unido al titán bestial de Sig Jaeger y al Mandíbula, quien fue el primero en aparecer en esta dimensión de los caminos donde todo converge, desea tener una sensación de poder hacer que su titán vuele, algo que no había logrado en su primera transformación, y que esto era gracias a una memoria del futuro que se le era otorgada para saber que podría volar y participar en el retumbar de la tierra. El titán bestial y cómo influyó en el retumbar es bastante importante, nos adelantaremos un poco y hablaremos del titán Okapi, el cual escogió a la titán Ymir para encarnarse y también entrar en contacto con Armin, devorándoselo por un instante. El titán Okapi tenía similitudes con el titán bestial y el titán carguero y el mandíbula, sin embargo es precisamente esa la gracia que se trata de Okapi, que es una mezcla entre las jirafas y las cebras, porque es realmente antiguo, es considerado uno de esos fósiles vivientes, así como Dot Pixis por lo viejo, es considerado uno de los fósiles vivientes como lo hubiese sido Dot Pixis con su cabello, así de antiguo, nadie se acuerda cómo se veía a Pixis con cabello, pues bueno, imagínate que Pixis aún conservase su cabello. Así de extraordinario es que el titán Okapi, que lleva muchísimos cientos de años sobre la tierra o quizás miles, aún se encuentre reproduciéndose como si nada. Pues bien, al devorar a Armin, Armin comienza a reclamarse que no se levanta y los paralelos visuales entre las hojas recuerdan al mango 84 cuando aún no lo escogían como titán colosal en vez de Erwin Smith, el gran comandante, ya que mientras esto ocurría, Armin ya era el quinceavo comandante de la legión de reconocimiento. Y aún así, no podía hacer nada, reclamándose a sí mismo esta falta de acción, intentando despertarse como intentaba despertar a Armin en las visiones cuando se transformó por primera vez y estaba tirado sin levantar la roca de Thrust. ¿Por qué intentar salir al mundo exterior? Si les esperaba un infierno afuera como el que les esperó a sus padres. Eren mencionaba que porque nació en este mundo. Justo las palabras que le dijo a la fundadora, pero con Zeke observándolas. Así como su ancestro Carl Fritz, Zeke se encuentra intentando crear una muralla y adentro tres pequeños castillos, como representando a los muros y a las tres hijas de Mir, María, Rose y Sheena. Armin tiene que convencerle de que la vida no únicamente se mueve por el instinto reproductivo, es decir que ellos no son esclavos de tener más hijos como había dicho el rey Fritz al principio, que tengan más hijos y que el imperio aldeano crezca. Él estaba en contra de ello, de esa ideología, pero Armin, que se puede ver en el opening, él únicamente nació para acompañarlos y conocerlos y que eso no tenía nada que ver con su instinto reproductivo. Así como él y Xavier se lanzaban la pelota, la repetición de ciertas cosas, un día y el siguiente, hace valiosa la vida también. No todo tiene que ser parte de ese impulso de vida que conectaba a los aldeanos, o que parecía conectarlos. La presencia de que Mir justo en este instante sea un Okapi mientras tiene en la boca Armin, es importante. Como te dije, el poder del titán bestial sería entonces parte con lo que ella entró en contacto al momento de caer en el árbol, ya que la sangre real de Zeke ahora mismo es la única que puede invocar a la lucigenia, lo más parecido a la médula espinal con la que ella se fusionó. Esta lucigenia puede enviar el fluido en gas para transformar a los aldeanos como en Ragako o como en el último fuerte de la humanidad. Por lo tanto, acá es donde se encuentra el real poder de los titanes, su origen, en el titán bestial con el que se mezclaría la fundadora al principio, o al menos, parte de que la sangre real sea tan importante. En los caminos se manifiestan las almas de todos aquellos conectados al poder de los titanes, de Tom Xavier, de su padre. Eren también podría haber sido revivido utilizando este método. Únicamente para ejecutar el retumbar de la tierra y habría muerto con el disparo de Gabi. Y es precisamente con un disparo apuntado por Levi y Gabi al mismo tiempo que detienen a la titano Capi. Al hacer esto, la fundadora clava su lengua en él y es cortada por Connie, un detalle que no es menor, ya que originalmente al momento de ser tomada como esclava por el imperio aldeano salvaje, a Ymir se le cortaba la lengua al principio. Podemos ver como Mikasa le retira esta misma lengua, mientras la titán femenina está sosteniéndolo con su mano. Te recuerdo que los nueve fragmentos de Ymir son los nueve poderes titanes, así que todos estarían interconectados los unos con los otros. Y precisamente el último momento que quiero comentar es cuando todos son transportados por Eren, cuando Reiner sugiere que el poder del fundador deba pasar a otras manos y ser detenido. Eren los lleva ahí, a Reiner, Armin, Mikasa, Pic, a Levi, a Connie, a Jan, a todos sus amigos, los lleva a la dimensión de los caminos porque ahora ellos también están ligados al poder de los titanes. Ellos se dan cuenta de que ahora la dimensión es únicamente un plano que se repite, ya que al correr hacia el otro lado aparecen por detrás, no hay espacio geográfico, es simplemente una línea recta hacia un árbol, hacia un árbol que en realidad son dos, son el principio y el final, Eren e Ymir. Este les dice que no les quitará su libre albedrío, es decir, que no los obligará a quedarse en la isla, permitiéndoles detener el retumbar de la tierra y seguir siendo ellos mismos. Ya que Eren lo que ha decidido hacer ha sido quitarle la libertad al mundo para dársela a su pueblo. Como te dije, Carl Fritz hizo lo contrario, quería salvar al mundo eliminando a su pueblo. Zeke también quería hacer lo mismo. Para la fundadora Ymir, esta era una idea errónea. Quienes deben pagar, son los humanos de afuera, no los celdianos, no sus hijos. Ya que parte del mensaje del final, cuando sacrifica su amor, es por abrazar a sus hijas, por estar con ellas. Ese amor maternal es lo que termina marcando el poder de la fundadora, así como Eren intentó entenderle abrazándole, diciéndole que no tiene por qué servirle y ser esclava de nadie, que puede terminar con todo cuando quiera. Ymir la fundadora se retiró siendo una adulta, viéndose reflejada en Mikasa y el sacrificio de matar a quien ama. Este sacrificio, este entenderse de mujer a mujer, fue lo que provocó esta sonrisa y también que la fundadora se manifestara en ella, siendo la única en verla en esta forma adulta. Por lo que Mikasa, en realidad, era la pieza fundamental al momento de romper el voto de renuncia, ya que sus sentimientos eran aquello que la fundadora Ymir jamás había experimentado. Y con esto llegamos a la conclusión del video, la cual es que en la dimensión de los caminos no existía la muerte, por lo tanto, el árbol de Ymir y el de Eren era el mismo. Parecía que estábamos viendo en tiempo real lo que ocurría, pero en realidad tenía cierto desfase con la realidad que se iba escribiendo a medida aparecían Ymir, Zik, Eren, en la otra Ymir, solo Zik, todos los titanes de épocas pasadas para detener el retumbar de la Tierra, Armin con Zik. Entonces, todas esas combinaciones son muy interesantes y nos dan a entender que el poder de los titanes no moría. Hay que recordar una información importante, que es que el poder de los titanes siempre reencarnaba. Entonces, al no existir la muerte en los caminos, pues el tiempo tampoco existe, ya que el tiempo y la muerte están ligados a los 13 años de la maldición. Entonces, llegamos a esa conclusión de que Eren ya se encontraba muerto desde hacía mucho tiempo, o siempre estuvo muerto, y su vida era simplemente ese bucle en el cual se activaba el retumbar de la Tierra, pero era libre de hacer lo que quisiese. En este caso, él le daba la libertad a sus amigos y se la quitaba al mundo. Entonces, sí hubo como explicarlo, como una salida al bucle, pero esto conllevó que se elimine el poder de los titanes y que el tiempo y la muerte y la vida ya no estén ligadas a dicho poder, liberándolos y siendo esto representado por el árbol. Así que, esa sería mi conclusión y el final del video. Ya estaremos hablando de otras interpretaciones, pero esta ha sido como una compilación dándoles sentido a todas las escenas que ocurren en los caminos. Suscríbete y estate al pendiente para estar en contacto. Muchas gracias. Y pues próximamente se viene un análisis a la referencia que hubo en el episodio reciente a 2001. Un odiseño en el espacio, una de las obras maestras de Stanley Kubrick. Y por si no la han visto, tienen tiempo de verla, en lo que yo me recupero de analizar tanto. Y también El planeta salvaje. Esta película francesa que es verdaderamente genial. Les recomiendo muchísimo que la vean. Tiene gigantes. Es una pieza de arte muy impresionante. Así que, pues bueno, vean estas dos películas. Yo las vi con mi polola Daniela. Le mando un beso muy grande. Y pues, un último aviso. Es que a partir del viernes, la idea es hacer streamings directos en el canal de Sekyoku de Sergio con Miausita. Por lo tanto, estaríamos los tres ahí en directo a partir del próximo viernes. Así que, suscríbanse a todos los canales. Y pues bueno, estamos al pendiente a partir de las 9 de México, 11 de Chile, a las 9 de México, 12 de Chile y 6 de la... y 4 de la tarde de España. Así que, nos vemos los viernes a esa hora.